Ya Coco, ¿cómo estás, señora bonita? Ya va a comenzar su comedia favorita Usted que busca risas estando ahí en casita Se me subió el muerto, es la opción que usted necesita Galea la flaquita que grabé estos conjuros Que acomode bien el audio, no quiero un programa Es que no ha sonado el pollo Ahí está A ver, otra vez Ahora le aplauden al pollo, güey, ¿vale? Si hacemos puras mamadas, güey, es que No va a salir como antes porque no puedo gritar, ¿ok? Pero Buenos días, buenas tardes, buenas noches Mi querida señora bonita De Tijuana, claro que sí, señora bonita A ver, a ver, a ver Como Iván siento está malito de la garganta Yo digo que sonaría cagado en la grabación Si le ayudan Sí Él empieza y si le acompañan con el Buenos días, buenas tardes, buenas noches No es una tarea tan difícil, ¿o sí? ¿Listos? ¿Jalan? Otra vez suena el pollo Una, dos, tres ¡Su puta madre! Y que, no más faltó que se escuchara un Y el maestro longaniza Claro que sí, estamos aquí directamente en vivo Desde las tierras de las prostitutas O sea, no ustedes, ¿eh? O sea, de las que trabajan de eso O si ustedes quieren también O si usted trabaja de eso, muy respetable Sí O si usted trabaja, pero, o sea Si usted se dedica a eso, pero no cobra GPI Ah, la queremos muchísimo GPI Es usted de las favoritas Estamos, se me subió el muerto desde Tijuana ¡Así es! Estamos en la mera frontera, güey Ahora sí La verdad sí es de nuestras ciudades favoritas O sea, independientemente ¿De las putas? ¿Del sífilis precioso tijuanense? No, está muy chida, muy buena ciudad O sea, de hecho, creo que Tijuana fue la primera ciudad que yo llené fuera de eso Que me dio sífilis Que me llenó de sífilis Con todo y condón Se supone que Cancún es la ciudad con más ETS, ¿no? Sí, no me sorprende ni tantito ¿Aquí qué será? ¿Aquí, eh? ¿Qué será? ¿Segundo o tercer lugar? ¿Aquí? O sea, yo más bien yo creo que de aquí se las llevan para Cancún Sí, sí, sí No, pero en el Hong Kong se tienen que cuidar, ¿no? De eso chambean Sí, supongo Oigan, pero a ver, el Hong Kong, por ejemplo Yo sé que a alguno les ha de molestar Que es como la referencia de la ciudad Pero no tienen otra cosa, también No, también Entiendan O sea, es eso y haitianos también van a hacer la verga O sea Pero Pero sí es un lugar que Como que visita a la gente de aquí O más bien es para los extranjeros ¿Sí? A ver, un grito, ¿quién se ha ido? ¿O quién va? ¡Oh! ¡Oh! Me maba que el vato con su morra como que sí dudó poquito Pero después digo ¡Ya, la verga! Que la abrazó para levantarla Y luego digo ¡Ah! No, mi amor, me estiré ¿Qué dices? Dijiste algo, ¿no? Es que como de ahí la saqué Una disculpa, ¿eh? Una disculpa por Por el niño Por el niño Sí Como de maestro de español ¿Ahora sí? Como que dices esto Maestro de mate Maestro de mate Que le pesta el hocico bien culero Uy, sí Y que, ¿sabes qué? Iván siendo que es de los que decían Yo voy a dar la clase Quien escuchó Escuchó Yo no voy a gritar Ustedes ya están Yo no repito Y todo está bien Es el profe Ay, no me traje agüita, güey No quiero la tuya porque tiene tu sida Sí, no Este Pero sí, sí nos gusta mucho venir a Tijuana Cada quien ha venido en solitario Y también nos va muy bien siempre Así que Tijuana es de las ciudades favoritas De todo el mundo, ¿no? Sí, gracias Muchas gracias, amigos Por el público y las zorras Sí No, y aparte creo que es de los lugares Donde también se come bien cabrón, ¿no? Yo también lo disfruto Oigan, hoy nos llevaron a desayunar a un lugar Qué pedo, güey Hoy fuimos al Mantequilla Mantequilla se llamó Unos chilaquiles de chipotle No te pases de tu verga ¿De chipotle? Chilaquiles de chipotle Están jugando a ser dioses ustedes Y luego aparte le avientan birri encima Y huevo todavía Yo no sé quién ideó eso Pero le deseo una larga vida A él y a toda su discendencia Que se la mamen siempre Pero por favor Ajá Al chile Mi ano ardía hace rato Pero decían Pero lo valió, lo valió, lo valió O sea, pero yo quiero volver a ir mañana O sea Y las tortas del guas Ah, bueno Es que Lávate el hocico Cuando hables de las tortas del guas ¿Y qué más? ¿Y ya, verdad? Ah, pues hay varios Hay varios Es que bueno, la carne aquí es muy rica Y no estoy hablando de Cualquier tipo de carne es rica aquí Hasta la verga ¿Aquí es donde Es una tequería o en todas Que dan como el taco Como en conito? ¿Es en todas? Todas Güey, no les toques ese tema, güey ¿Por qué no? Porque están peleados con Mexicali Por esa razón, ¿no? ¿Por la forma del taco? Sí No, es que las peleas de provincia son pendejas, de verdad O sea No, porque según ustedes lo inventaron, ¿no? Y ellos así, ¿o no? No, no, no Por cómo lo preparan Porque allá te lo... Aquí te lo han preparado Y allá te lo preparas, ¿no? Es algo así ¿Más o menos? No, a ver, a ver Explique a alguien ¿Cómo, cómo? ¡Le ponen repollo! Le ponen repollo Aquí a Tijuana Que hicimos igual Tijuana Ensenada y Mexicali Cuando ya estábamos en Ensenada En la última fecha Le digo a Solín ¿Dónde fue que, has de cuenta Comimos tal taco? Y me dice Carnal No sé qué ha pasado En todo el fin de semana Los amo, güey Los amo, güey Es que Uno nada más está en Tijuana Y de repente llega un güey Que todos son muy similares Así, este Cholito de gorra con barba Y te dice De San Diego, papi Y ya esa mota Ya te Ya te desconecta Un botón de acá atrás De hecho, así saludaba a Solín O sea, creo que la primera persona Del Meet and Greet Pasó y le di así como ¡Tienes Solín, tus drogas! ¿Ves? Y ese Lo que acabo de describir Cholito barbón con gorra Ven O sea Lo acabo de describir Los estereotipos existen por algo Este Así que ya saben Si me ven en un círculo De cholitos con gorra ¡Cójanme! 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 Pero bueno Pero bueno A lo que venimos A lo que nos truje Chenche Si usted no sabe ¿Qué estamos haciendo ahora aquí? Vamos a Cada quien a cantar La rola favorita De José José Yo ya quiero ser ese comediante Ya me urge ser viejito ¿Y cantar? ¿Y pedir aplausos? Claro ¿Tener tu tecladista? Como Monterrey A huevo, a huevo Total, lo machista ya lo tengo Cachetodona mi vieja Y a trabajar Un beso a mi prima Y vámonos a Jale ¿Aquí también se cogen Entre familiares o no? Sí ¡Sí! ¡Y festas! ¡Mi primo tiene un pito delicioso! ¿Sí o no, hijo? ¡Aquí puro Hernández, Hernández! No, te mamaste, güey Te quiero, persona de seis dedos ¡Uno para cada quien dice! Sí, pero lo tiene aquí No me damos ni peso, pendejo ¡Mi peso! No, venimos a contar historias de error Sí No a calificar la prostitución en Tijuana Porque sabemos que es de diez Excelente servicio, Tijuana ¿Alguien del mito también lo regaló? A ver, alguien que me parece que fueron ustedes dos Sí, ¿verdad? Nos dieron este librito de Mario Antonio ¿Me traigo a decir? Mario Alberto Carvajal Que nos dieron, dice Crónicas, leyendas, finas Si usted está viendo esto en internet En el internet de las cosas Ajá Aprenda al señor que nos trajo Que nos ahorró mucha chamba Muchísima chamba Ajá No, y recomiéndalo Porque dice que lo escribió su jefe Aparte, güey Sí, por eso le voy a Mario Alberto Carvajal Que dice Nuevas crónicas, leyendas y narraciones de Baja California Su pinche madre, güey Aparte, volumen dos O sea que es una saga Sí, güey Ya nos perdimos el uno No lo voy a entender al dos, güey ¿Pero ese quién es o qué? Hay cuatro Y ese es el malo Tuvieron aparte a bien Marcarnos en... Ya, ya marqué aquí una Sí, aparte de eso Nos seleccionaron las historias No podríamos ser más huevones O sea, el mejor público Es el que te hace la chamba Entonces Eh, nos dijo que una de las más famosas De esta ciudad ¿Tu papá es escritor O eso lo hace por hobby o qué? O nomás es desempleador Y tiene un chingo de impresoras Pues le sobraba tóner Y dijo Ah, ¿qué? Esto imprimir un Goku Ah, el libro Tiene editorial Marco... ¿Qué? Marco Alberto Carvajal ¿Es esto? ¿Carvajal Editores? Ok Ay, buena mención, eh Que nos haga un libro No mames, sí Sí Crónicas de genios bien viergudos Parte 5 Porque en 5 partes Caben sus vergas Que ponga índice Y que ponga este dedo de ella Así Un chistorete Y metido No mames, güey Qué barras, güey De verdad Ni en praderas Ah, pero tenemos que hacer la cortenilla Ah, sí Siempre se me olvida que me tengo que denigrar en vivo Bueno, pero Si en un lugar vas a andar de puta Es en esta ciudad O sea No, pero Mi mamá Cómo parece que atropellaron un perro Porque todo es así Pues huelo como uno, pero Oiga, pero Ahorita estoy ronquito Así que todos tienen que ayudar A contar la cortenilla, ¿ok? Aparte creo que son de 100 dólares, güey Ah, su pinche verga Baila, puta Baila, puta Baila Ella no quiere que le baile Me quiere comprar, güey Eso vale un riñón mío No mames A la verga, güey Te lo va a poner en el calzón Ah, sí, está bien, está bien Ah, son falsos No, sí Que se saque un pezón Que se saque un pezón Es falso ¿Es falso? Sí Bueno, pero en el Hong Kong No se van a dar cuenta Pero ya está oscuro Nada más le tienes que hacer así Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Ahora ronco y sin dientes Ronco y chimuelo, güey Perdóname Ya vamos con la historia, güey Ya vamos con la historia Pero si bailaste o ya ni bailaste No, güey Oye, se te está pagando, zorra Me espantó tanta Con billetes falsos Bueno, bueno Tampoco estás muy buena ¿Qué decimos? Tampoco estás como para dólar verdadero También Estoy más como para soles De Perú, ¿no? Como para que me avienten granos ¿No? Así Arroz, frijón Al piste A ver, una, dos, tres Me voy a encuerar ya Hasta que abra mi only Me da risa como la gente que se enoja Como, ay, yo vine a esto Pues voy a hablar otra vez Porque aparte son malas historias A mí me da mucha risa La fan chiquita que tienes Que de hace rato Ahí está, mira Nueve años Y ya ves estas mamadas Oye, sí Hija de Solín ¿Con quién vienes? Con tu mamá A ti sí te vale verga, ¿verdad, mona? Ella está Sí, sí Estoy esperando que Iván cumpla Lo de cojejefas ¿O qué? ¿Dónde? Y la niña, pues, ¿sí? Pich carácter que tiene la señora Sí Sí Nomás le pierdes un topper Y se pone bien loca Nomás porque yo no puedo ir por cigarros Yo también la dejaba Che, idiota Pero porque, o sea, ¿por qué ves cosas tan asquerosas tan chiquita? Tú te vas a estar viendo Pau Patrol O sea, ¿cómo de un día nos viste y dijiste qué cagados están? O sea, Peppa Pig te aburre, tú dices ¡Ah! ¿Esa puerca qué es? En Pau Patrol no hay clasismo Porque nosotros soy muy fan de Peppa, ¿eh? La verdad No le estés diciendo eso a la niña ¿Qué? ¿De Peppa? ¿De la Peppa puerca? No estés almureando a mi hija, pendejo Tú tápate los oídos, niña No le hagas caso, así es el tío Iván Sí Un degenerado Así ve a tu mamá el tío Iván Hay otro ¿Tenemos más fans chiquitos aquí? A ver, nueve Ella tiene nueve Sale un enano ahorita, sí Ahí, ahí, este carnalito Espérate, ahí hay otro ¿Cuántos años tienes tú, amigo? Doce Ah, está chiquito No, chiquito ¿Tú, carnal? Este se la jala a diario O sea De hecho, le valió la mano con su manita de lija, ¿no? Así, ¿no? Tú ya no estás gracioso Tú ya lo daste en una pinche chaqueta Sí, tú ya te has venido en tu ombligo, güey Tú ya no cuentas, güey Tú ya cierra la puerta porque no te entiende No, Javier, mamá Javier ¿Y también vienes con tu mamá? ¿Como ofrenda para Iván o...? ¡Qué tarado, güey! Porque aquí llevan tres, eh No, se van a andar bien ocupados Sí Oigan, ¿se pueden turnar? Oigan, sí Nos vamos mañana ¿Puedo dar tickets como en salchichonería? Sí, saquen turno para este jamón Aparte Oigan, que no soy Maynes, ¿eh? Para que no vayan a pensar Para que no vayan a pensar Para ver, ahora sí empiezan a leer Nos dijeron que estás muy famosa aquí en Tijuana Que dice Baile con el diablo Así Sí Me encanta cómo empieza Música, luces multicolores, atractivas mujeres, vicio, prostitución, drogas Todo ello forma parte de la vida nocturna Visite Tijuana Todo eso forma parte de la vida nocturna de la ciudad de Tijuana Sí es como nuestro... Los Ángeles, ¿vean? Nuestro Ámsterdam, ¿no? Yo creo Sí, ya ves que es como... Putas y drogas 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 Y casinos también hay un chingo, ¿no? Ah, qué bonita este Juan Pero bueno Como que están pasando así putas por aquí, ¿no? Ah, Suleyma Infinidad de historias de todos los matices han visto la luz al amparo de tantos y tantos cabarets y centros nocturnos Que pululan por la avenida Revolución La zona norte de la ciudad más visitada del mundo Pero ninguna de estas historias igual el misterio ni despierta tanto temor como esta historia verídica del año 1970 o 71 Que relata el fatal... Ahí tu papá no cuadró los datos, ¿eh? Me falló un poquito No estoy seguro si acaba de ser el mundial Que relata el fatal encuentro de una mujer de la vida galante, nada menos que con el mismísimo demonio Su pinche madre Todo había comenzado unos años atrás, cuando hubo una joven llamada Lovagilda No mames, el peor nombre de prostituta de la vida Ni siquiera era prostituta, nada más era una morra Ah, ok, ok O sea... Ah, entonces el peor nombre de la historia El peor nombre de personas Ah, ok, ok Lovagilda Creo que se hace prostituta después Ah, ok ¿Qué pasó, papi? ¿Lovagilda? ¿Sí me llamo, de verdad? Si te dices como... No, gracias, Lovagilda Hasta el área muling, no mames, se cogió Lovagilda Güey, pues es que cómo gritas ese nombre excitado, ¿sabes? ¡Lovagilda! ¡Sí se ponen! ¿Alguna Lovagilda por aquí? ¿Qué haces que sí, güey? La buleo Una mujer llamada Lovagilda llegara a Tijuana atraída por la quimera del dinero fácil No venía sola, la acompañaba a su esposo o tal vez era simplemente un amante Se dice que Lovagilda era mujer de armas tomar y terriblemente violenta Que cuando las cosas empezaron a salirle mal a la pareja La mujer se desquitaba a golpes con el marido Por lo que este... ¿Cómo? ¿Dónde están los valores? Ya sé, güey Aquí ninguno dice que Lovagilda cocinaba Por lo que este decidió en poco tiempo poner tierra de por medio y alejarse para siempre de la brava mujer Sola y sin haber cursado más allá de la primaria Lovagilda Lovagilda votó por morena Que pentejo, güey Dice... Ajá Sin haber cursado más allá de la primaria Lovagilda no tuvo más remedio que acomodarse como fichera en los cabaretuchos de la calle Coahuila Se hizo puta, ¿ves? Se dice que no duraba nunca en los trabajos pues su violento carácter le impedía disciplinarse u obedecer órdenes Se la chaqueteaba así ¡Ya vete, pendejo! Como pera de box Si hay morras que cómo te maltratan el pito a la hora de quererte la jaqueta Sí, no, lo mames, güey Así provenieran... Le costaba disciplinarse u obedecer órdenes así provenieran de los patrones en persona La rebeldía e inestabilidad de Lovagilda pronto le valieron ser conocida en el ambiente como la loba Porque tenía ocho tetas Brincando... Ya, me pasaste tú, bicho Pues es que también, ¿pa' qué lo besas? Ya sí, güey Te dije que nomás mamada, pero... Pero que no, yo no siento rico si no me besas Ah, güey, pues es que... ¿Cómo quieres que se me pare sin besos? No soy de piedra tampoco Yo soy un romántico Brincando de antro en antro, la loba Yo dije, se puso bien gráfico Brincando y brincando De vergenverga andaba la loba Brincando de antro en antro, la loba finalmente se acomodó en un cabaret llamado Aloha Donde al fin encontró algo de estabilidad Tal vez había aprendido a controlar un poco su carácter o quizás se había cansado de que la corrieran por todas partes El caso fue que por... Medio de la verga, la pinche... ¿Cómo se llama? La Lovagilda Ah, por eso la loba ¿Qué haces eso, güey? Bueno, 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 me vi lento, me vi lento, sí Quizás se había cansado de que la corrieran por todas partes El caso fue que por vez primera en mucho tiempo Lovagilda Es que aparte parece nombre de crema para hongos Sí, sí, sí Ponte Lovagilda Lovagilda Para esa chocha pestosa Para las putas bien Para las bien putas Lovagilda Ay, amiga, me pica muchísimo Usa Lovagilda Parecía por fin haber encontrado cierta estabilidad financiera y emocional No da gusto por la loba, ¿eh? Correa la primavera del año 69 o 70 Es que también que se decide a poquito Era Semana Santa Viernes... Escriba con huevos, no vamos a investigar de todos modos, o sea ¿Tengo que decir a Lovagilda o Lovagilde? Era Viernes Santos, para ser más exacto Entre los creyentes de la fe católica Es común esperar que al filo de las 3 de la tarde De este día tenga lugar un repetido cambio en las condiciones climáticas Suele ocurrir que un tranquilo día soleado Se ve repentinamente invadido por fuertes ráfagas de viento Tijuana todos los días, ¿no? Hoy es el Viernes Santo Aquí en Tijuana me ha tocado que el sol quema bien culero Pero te vas así con el aire Por una pertinaz e inesperada Y te avienta el aire al Hong Kong, ¿no? ¡No! ¿Por qué caí aquí? ¡Qué raro su clima, de verdad! Dice Se canta cuando se pierde Tómate tu tiempo Que no te presionen E inesperada lluvia o tormenta A veces hasta granizo Y también es frecuente Que al cabo de unos cuantos minutos Las condiciones climatológicas Vuelvan a la normalidad Cuestión de fe, tal vez Lovagilda no era creyente Los sinsabores de la vida Le habían arrebatado toda creencia de un ser supremo Quizá nunca creyó en nada Por lo mismo, el Viernes Santo No tenía para ella ningún significado especial Ni siquiera por el hecho De que la mayor parte de sus compañeras No asistían a trabajar ese día No, no se iba a dar abasto de vergas ese día Tu papá a resumir sin nada, ¿verdad? Era como Iba a decir una nacada Dice, no, para ella el Viernes Santo Iba a decir una nacada Lo que viene siendo Para ella el Viernes Santo Era como cualquier otra fecha No había clientela Para fichar Aburrida y malhumorada La loba echaba pestes Ah, o sea, hasta la banda Que va a contratar ficheras Respeta el Viernes Santo, güey Oye Su pinche madre Uno de sus compañeros le preguntó Lobita ¿Por qué no te vas? Está muy solo No Contestó la mujer Vine a bailar Y no me iré sin haber bailado Y así nació Francisco Solín Hijo de Lovagilda Espero que hoy les dego Norrea malparidos Puede ser, puede ser ¿Y lo que le pasó a mi jefa? Nunca me contó eso, maldita No me iré sin haber bailado Y ganado algún dinero No vine de Aokis Pero con Pero con quién vas a bailar Si está casi solo Pues bailaría hasta con el diablo Si se presentara Y me lo pidiera No, es que también tú No, a Lovagilda le juega el verga Y el diablo dijo ¿Qué? ¿Puta gratis? ¡Órale! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Puta gratis! El diablo Un baile gratis ¡Órale! ¡Me lo he hecho! ¡Ay, toma! Eran alrededor de las 3 de la tarde De súbito El viento empezó a soplar fuertemente Al tiempo que el cielo se oscurecía Y andanadas de tierra Empezaban a colarse Al interior de la loja Quien se disponía a cerrar las puertas delantero Pero en eso Un imponente personaje Se apersonó en el lugar Se trataba de un hombre muy alto y fuerte De penetrante mirada La Roca Vestido de negro A la usanza No vas un día a trabajar de puta Ayer vino La Roca Hubieran venido el Viernes Santo Vino La Roca Dice De penetrante mirada Vestido de negro A la usanza norteña Quienes lo vieron llegar Experimentaron algo Que resultaba Muy parecido al miedo La verdad es que era miedo Ok Bueno, bueno No se lo fue claro No es mentira Creo que siento miedo No, no, no Sí es miedo El recién llegado Se fue directamente Hasta donde se encontraba La loba Dio un puñetazo Sobre la barra Y ordenó Sirvanme unas buenas copas Y a ella también Agregó Señalando a Lovagilda Quiero bailar Con la mujer Más aventada del mundo Música Y alguien en la quebrada Juan escutía Así quiero bailar Con la mujer Más aventada del mundo Música Lovagilda También estaba atemorizada Se resistió un poco A la invitación Del grandote No, pues no estabas Mame, mame Que querías a huevo Que bailar con quien sea Ay, no Pinche Lovagilda Por eso eres de la verga Lovagilda Dice Este la jaloneó Diciéndole Conmigo no se juega linda Tú me llamaste Y ahora me cumples A ver El señor tenía un punto No, y si es puta Pues le tiene que cumplir De todos modos Al final está trabajando Un aplauso para el Hodge Un aplauso para el Hodge Por favor Bendito Krishna Porque ya sentí aquí El gallo de Lolita Cortés De una manera Lolita ya la pendejona Que estúpido Yo también dije Sonó raro Bueno, sigamos Dice Deja de jugar Estoy viendo Qué tan falso se ve Para el rato Es que si da Si da el gatazo A ver Esos pendejos No, porque tendría que traer La cinta de seguridad Es ahí donde me di cuenta Aquí está La cinta Es donde me di cuenta Solín ya checando Los billetes Digo Si se la voy a mamar O no Dice Conmigo no se juega Pinche putilla Sin esperar respuesta El hombre la llevó Hasta el desierto Hasta el desierto centro De la pista de baile Yo dije No más La fue a tirar a Chihuahua Qué culero Güey La Lovagilda es Mexicali No mames Pichos pachos culeros ¿Cómo que repollo Hijos de su puta mano? Tijuana Muchísimas gracias No, ya nos vamos Amiguitos Muchas gracias Por haber venido Al primer show De Tijuana De este fin de semana Son la verga Son la verga Ya sé que estás muy enojado Por no terminar la historia Yo sé Vean los episodios Se va a subir muerto Y la vamos a terminar Ah bueno Nada más dinos así Algo rápido Fin Dice ¿Cómo acabó? Nada más dinos ¿Cómo acabó? A ver, espérame No, es que también tú va No mames La mataron El diablo Se la metió por el culo A Lovagilda Lovagilda Mito, ¿verdad? Esto salió publicado En los diarios de Tijuana No te pases de verga La mataron Lovagilda tuvo un hijo Güey Donald Trump Dice Rápido, rápido Resumen ¿Qué entendiste de la lectura? ¿Qué lo está haciendo? Lo está haciendo No Dinos No, está increíble Nos vemos Tijuana Hasta la próxima No, encontraron su cuerpo Con quemaduras En la espalda Carnal Con una mano En la Así de Pum Te quemé Ya me hubieras dejado Terminar Pudo ser cualquiera No, la verdad O sea, no necesariamente Tuvo que ser el diablo Es que El antro se quemó Y a ella la encontraron El antro se quemó Bailaron Se quemó el antro Y ella encontraron Como sus manos De aquí De que la agarraba Para la quebradita No mames Y dijeron Fue el diablo No fue un cortocircuito No No fue que no teníamos Buena salida de emergencia No fue que no tenemos Sistema anti incendio No, no, no Esto es culpa de esas ganas No es que tengamos dibujado El extintor en la pared Y no fue que Lo Vagilna No estaba bailando con nadie Sino como es una Loquita del centro Pero si quieren leer Esta historia Compren el libro Ahí pueden adquirirlo ¿Ves? Estamos promocionando Y tú Páganos hijos de perra ¿En dónde lo pueden comprar Este libro? En el 10 ¿Librería qué? ¿El 10? El día Ah, el día Librería el día Compre ahí Adiós Y ya Muchas gracias No, muchísimas gracias Tijuana Son un público maravilloso De verdad Siempre Siempre una gozada Venir a Tijuana Oigan ¿Pueden prender su celular Para la foto? Sí Eso Hagan ruido o algo ¿Eh? ¿Quieres? Por primera vez Le voy a dar algo A su hija Le voy a dar algo A mi hija Por fin amigos Porque ustedes no saben Pero cada ciudad A la que voy Me compro una casaca Y ya las quiero renovar Y por eso les voy a regalar Esta Amiguita ¿Dónde está mi hija? A la que voy a dar algo A la que voy a dar algo